¿Ya tienes la aplicación Moodle en tu celular? Entonces, este tutorial es para ti. Sigue los pasos para que tengas acceso a tus cursos desde tu dispositivo móvil. En tu tienda de aplicaciones, busca Moodle Móvil. Selecciona este ícono e instálalo en tu celular. Al abrir, te notificarán los permisos que la aplicación requiere para funcionar. Acepta y en la siguiente pantalla, digita la dirección moodle.tls.edu.pe La aplicación buscará la página y te mostrará la siguiente pantalla donde deberás digitar tu usuario y contraseña. Después de procesado los datos, te llevará a los cursos virtuales donde estás matriculado. Además, en el menú encuentras más opciones para que estés pendiente de entregas y mensajes relacionados con tus cursos virtuales. Ven y acércate a las oficinas del Centro de Atención del Alumno para más información. ¡Gracias!